Pensión universal garantizada. ¿Quién podría oponerse a un proyecto así? Más en los tiempos que corren y en la realidad que sabemos que existen muchos adultos mayores, no sólo por la pensión asistencial, la que entrega o otorga el Estado, sino también las pensiones que entregan la AFP, que más allá de las críticas al sistema, qué sé yo, tienen que ver con las lagunas, tienen que ver con las bajas imposiciones, tienen que ver con una serie y también por los bajos que se cotiza en Chile, que no se cambió prácticamente, esto no se cambió nunca desde su fundación. Recordemos que aquí hubo un primer gran avance que fue el Pilar Solidario, ¿no es cierto? Claro, el primer gobierno de Michel Bachelet cuando se crea el Pilar Solidario, que sin lugar a dudas fue un gran avance. Un gran avance porque fue un mínimo. Se garantizaba en ese momento un mínimo. Un mínimo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que se quiere establecer que ese mínimo crezca. Para quienes no tenían nada. Claro. No para los que tenían absolutamente nada. O sea, era para los que efectivamente no recibían nada. Ni un peso. Entonces, ahora aquí lo que se quiere es que quienes reciben tengan un piso, un mínimo, una pensión mínima garantizada para todos. Hayan cotizado, no hayan cotizado. Hayan cotizado, no hayan cotizado, etcétera, etcétera. Ahora, como ocurre con toda, como ocurre con la política o como ocurre con la vida en general, el punto es cómo tú logras, con recursos escasos, hacer que esos recursos generen la mayor cantidad de réditos. Réditos económicos, réditos sociales, ¿no es cierto? Entonces, el gran punto hoy día es cómo tú financias la PGU, la Presión Garantizada Universal. ¿Cómo se logra? Y ¿contra qué se logra? Digamos, ¿de dónde vas a sacar plata? Claro, porque... ¿Y de dónde vas a restar la posibilidad de invertir esa plata en otro lugar? Ese es un punto. Pero además... Y tienen que ser ingresos permanentes para el gasto permanente, porque no puede ser que el año siguiente... El gobierno estaba planteando una idea, ¿no es cierto? Dice, no, no, nosotros lo tenemos garantizada por 20, 30 años. Bueno, está pidiendo lo que sean 50 años. Porque también hay que decirlo que probablemente el peso de todo un cambio al sistema previsional lo van a llevar las futuras generaciones. Van a terminar pagándolos quizá algunos. O sea, los jóvenes que todavía no empiezan a trabajar. El denominado intrageneracional. Claro. Ellos van a tener que pagar este sistema que hoy día se va a construir. Vale decir, los que hoy día están cotizando van a ser... Cuando esto esté funcionando, muchos de ellos ya van a estar jubilados y van a ser las nuevas generaciones las que con sus aportes van a financiar buena parte, digamos, del sistema de pensiones. Esa es la idea. El problema, ¿sabes lo que ha ocurrido? Es que sobre todas las propuestas que se han hecho, y estas son propuestas que obviamente salen del mundo político, porque finalmente se dibuta en el Parlamento, una propuesta gubernamental, etcétera, etcétera. Llevamos aproximadamente una decena de años donde muchas de las propuestas que se hacen después terminan siendo... No sé si se equivocan, porque no le apuntan mucho. Si es que se equivocan, no le apuntan mucho. No sé si lo hacen adrede para trampear, lo que sería más grave incluso, porque hemos tenido una serie de proyectos con propuestas de financiamiento permanente y que no dan. Y es por eso que el Estado ha sido deficitario, y llevamos aproximadamente una década, gastando más de lo que decimos que vamos a gastar, o, mejor dicho, profundizando, digamos, los niveles de endeudamiento. Y gastando la plata que se tenía afuera como una reserva... Y eso es una cosa que se ha reiterado, y eso es malo. Entonces, hoy día lo que se espera es que el financiamiento de la PGU, ojalá que, bueno, en primer lugar, que resulte, pero sobre todo, que cuadre en el mediano y en el largo plazo. Y que no se nos diga, mira, así se financia, se aprueba el proyecto de ley, todo se aplaude, se toman las manos, ¿no es cierto?, de sacar la foto de los parlamentarios, y después nos damos cuenta que en dos años más, las cifras no dan, ya que cada año es del presupuesto ordinario, empezar o inyectarle dinero, o simplemente aumentar la deuda. Entonces, por eso que este debate no es menor, porque las experiencias que tenemos no son buenas en el último tiempo. A ver, Gabriel Boric ha dicho que, frente a todo este debate, que ellos tienen mecanismos que han estado estudiando este tema, y que lo quieren hacer con seriedad. En la ENADE dijo que no iba a endeudar el país. Sin embargo, evidentemente hay algunos que pueden estar escuchando esta línea argumental respecto a lo que decíamos, que en qué duda cabe que alguien pudiera estar en contra de entregar recursos a quienes más lo necesitan. El problema es que esto tiene que ser serio, y no se trata de ser miserable, porque se han escuchado un montón de epítetos, adjetivos que se le han dicho a quienes justamente hacen ese análisis mucho más realista, y yo creo que esto no se trata de ser miserable, todo lo contrario, es ser responsable para poder asegurar, porque si no vamos a seguir endeudando el Estado, y las generaciones que hoy día tienen 15, 18 años van a tener que trabajar, literal, muchísimo, para poder, entre comillas, equilibrar la balanza. No, si el problema, incluso el problema es peor, es que se puede llegar a un momento donde no haya cómo financiar las pensiones prometidas. Bueno, Argentina. Así de simple. Entonces, claro, se habla, pero ¿cuál es la pensión argentina? ¿180 mil pesos chilenos, creo? Es un poco menos, pero... O incluso menos. Yo entiendo que no se pueden jubilar en este minuto, o está alargándose el chicle, porque en verdad la situación es muy complicada, porque no hay fondo. Bueno, pero como sea, el debate es un debate, por un lado... Perdón, sumado, perdón, Nivaldo, sumado a algo que aparentemente está en el diagnóstico de la moneda chica, que todo lo que ha pasado, con todo lo que está ocurriendo en el país, producto de COVID, producto de crecimiento, básicamente, ya está creciendo al 2%, pero si esto continúa hacia adelante y no logran revertir esta situación, la informalidad que crezca, y que se transforme en la misma cultura que hemos visto en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, que es la informalidad del trabajo. Claro, según el INE, aproximadamente el 28-29% de los chilenos ya está en la informalidad. Y eso todavía es aún más grave, porque al generarse esta informalidad, la carga del sistema sanitario... Digámoslo seriamente. Si el 28% trabaja en la informalidad, no cotiza, no aporta nada a la pensión... Cero pesos. Pero le entrega la pensión a nada. Ah, no, 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 no paga IVA... El 7% de salud, nada, nada. No contribuye a la salud, no contribuye a las pensiones, tampoco contribuye a los impuestos, por lo menos con el IVA, porque normalmente la informalidad no entrega bolitas, ninguna de esas cosas. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Que ese 28% de personas que no está aportando nada, y probablemente no tienen cómo aportar, lo dejo inmediatamente puesto sobre la mesa. Pero esas personas van a recibir la pensión garantizada universal, sin necesariamente haber aportado quizá algo, poco, o quizá nada. Eso por un lado. En uno de los dramas de América Latina son los altos niveles de informalidad, digamos, en varios de los países, con cifras del 50%, en algunos de ellos. Lo que es un lastre, ¿en qué sentido es un lastre para el Estado? Que son personas que finalmente el Estado tiene que hacer cargo de ellas, pero que son incapaces por su... esta labor informal, de aportar siquiera casi un peso. Estamos poniendo... Lo estamos simplificando. Algunos pueden que aporten un poco, que sean lagunas, que no sea todo el periodo. Pero el problema también es la recaudación. El gobierno que viene, ya planteó que pretende realizar una reforma tributaria, dice, en virtud de un gran acuerdo. Consensuada, claro. Consensuada. Bueno, pero eso significa definir claramente de dónde se pretenden obtener ingresos, a quiénes se van a aumentar los impuestos. Ya se está hablando de propiedades, ¿no es cierto? Que es una de las posibilidades que está sobre la mesa. En algún momento se habló de los súper ricos. Está bien, el punto donde tú estás en la línea... Claro, las propiedades sobre 900 millones. Hay que... De repente se nos olvida, pero lo conversábamos fuera al inicio, o sea, antes de llegar a leer las noticias con Nivaldo. Aquí ya se generó una reforma tributaria hace dos años. ¿Un año y medio? Un ajuste tributario. Claro, pero técnicamente fue buscando eliminar exenciones bajo la administración de Sebastián Piñera. Y allí se le puso un gravamen o una sobretasa a las propiedades sobre los 420, 450 millones de pesos. Y con eso se logró recaudar más de 210 millones de dólares. O sea, sí, efectivamente entró dinero. Pero ahora, si se le busca poner nuevamente más impuestos todavía, hay que empezar a sumar en 10 años cuántos impuestos se le han puesto a ciertos sectores. Entonces, si se busca inversión, que las empresas reinviertan, que sean más grandes para que generen más impuestos y a la vez generar puestos de trabajo, es como la política al revés. Sí, a ver, mira, sí, está bien. ¿Cuáles son los incentivos de invertir en Chile? Está bien, pero quienes ganan más tienes que pagar más. Eso es evidente. El punto donde uno traza la línea. Pero ¿cuánto más? Y claro, ¿y cuánto más para que finalmente el incentivo no sea simplemente, o sea, efectivamente invertir en otros países, sacar la plata? Claro, Chile no es Europa y por ende no puede, la competencia está aquí en la región. Está aquí en la región. Entonces la pregunta es, ¿cuánto más y a quién es más? Porque en algún momento se dijo, los súper ricos son de este listón hacia arriba, que el listón se ha pretendido ir bajando para recaudar más. E insistimos, el desafío de las políticas públicas es no solo tener buenas y generosas ideas, sino hacer la realidad, o sea, que se concreten y que sean viables en el tiempo. ¿Se requiere una reforma tributaria? El gobierno dice que va a entrar de Gabriel Puri. Dice que sí, por lo tanto habrá que ver cómo lo hace. Entonces, ¿tiene que ser una reforma tributaria que equilibre los desincentivos a la inversión? Por supuesto. Claro, pero yo creo que si hay exenciones que sí se puede analizar en la minería, en el mundo del transporte, o sea, sí yo creo que hay algo que hacer, si yo creo que en eso ellos no se equivocan en la moneda chica cuando hacen ese análisis sobre las exenciones. Ahora, en algún minuto, con Alberto Arena del año 2014, para muchos era que si se revuelve mucho el avispero, se frena todo. Entonces, yo creo que ahí es donde dice Gabriel Boric, hagámoslo juntos, o sea, conversemos, pongámonos de acuerdo. Sí, lo que pasa es que sí hay también el peligro que en este poner, hagámoslo juntos y pongámonos de acuerdo. También lo que puede incluir es que en ese pongámonos de acuerdo empiezan a pesar fuertemente los grupos de interés, ¿no es cierto? Para mantener algunos de ellos los privilegios que tienen material tributario, existe un grupo que tiene esos privilegios, ¿no es cierto? Y ahí el peso específico que cada uno puede terminar ejerciendo, entre comillas, distorsiones en virtud del peso político, como presión política, que puedan ejercer en esos espacios de diálogo. Ahora, lo importante es que esto sea transparente y que sea una reforma, yo insisto, en la viabilidad en el tiempo, ¿no? Que se pueda sostener no dos años o tres años, sino que en el largo plazo se pueda sostener en ese sentido. Que, por ejemplo, no afecta, mucho se habla, ¿no es cierto?, de la pequeña y mediana empresa. Bueno, se habla de la pequeña y mediana empresa, pero siempre es la pequeña, no necesariamente a veces las medianas, que a veces son las que terminan sin pan ni pedazo, porque claro, hay políticas de ayuda a las pequeñas, las grandes por sí solas se sostienen, pero hay algunas y son necesariamente pymes, pero no son las pymes casi familiares, un poquito más grandes, que para ellas a veces el camino es muy, muy difícil. Bueno, es un desafío... Bueno, igual cuando se habla de impuestos en la clase media, si finalmente quiénes son los que más... Sí, y muchas veces quedan fuera de todas... Posibilidad de ayuda del Estado, porque ganan lo suficiente como para no recibir ayuda del Estado, pero ganan tan poco que viven, digamos, no diré con estrés, ches, digamos, pero con estrés. Sí, es un buen término, buen estrés financiero. Claro, porque resulta que tienen que pagar la colegiatura, muchas veces no alcanzan a ser beneficiarios de becas, por ejemplo, estudiantiles. O pierden su trabajo y el retroceso, la caída es total. Así es. Que es un poco lo que vimos después del 18 de octubre, con personas que fueron desvinculadas y que... Con personas que tenían su pequeña empresa, que tuvo que cerrar, con tres, cuatro empleados, cinco empleados, que ya tuvo que cerrar, porque tuvo que pagar los finiquitos, digamos, que no eran pocos. O sea, hay algo ahí donde muchas veces hay sectores poblacionales que, claro, que quedan ahí entre medio, no son sujetos de ninguna ayuda y lo pasan mal. Ahora, pero volviendo a la pensión garantizada universal, está el debate, y el debate hoy día es efectivamente cómo garantizar un financiamiento que sea sólido. Y ese es el debate que hoy día se está dando en el Parlamento. Y si se logra un acuerdo en eso, la pensión garantizada universal... A ver, ya está aprobada la idea. Todos están de acuerdo que tiene que existir una pensión garantizada universal. La pregunta que todos se hacen es cómo logramos un acuerdo en un mecanismo que la haga viable en el tiempo en materia de financiamiento. que tenga asegurados los recursos. Esa es la gran tarea, y esas son las tratativas que se están dando por estas horas. Se supone que podría salir humo blanco justamente esta semana. Información independiente. Opinión independiente.